La señora Elian Carpe es psicópata, es una persona que ya no tiene el discernimiento de una manera de una persona normal y es una persona psicópata, o sea que se la pasa amenazando, falta solamente que abuse una chaira y se vaya a las calles a asaltar. Es el contraataque aprista, no contra un sicario, sino contra Elian Carpe. Todo el apre enquistado en el poder judicial y el panzón viene invitado a dar su declaración y media vuelta se regrese inocente España, al peor nunca le pasa nada. Decía la ex primera dama a través de Facebook que se ha convertido en su altavoz, en su última trinchera mediática, en la lanzadera de sus misiles verbales. Primero fue el celo que hiciste la última vez, dirigido a Palacio de Gobierno y cuyas esquirlas recibió Pedro Pablo Kuczynski, ahora apunta a LAPRA y en particular a Alan García. Si unos optan por el contraataque, otros por la maniobra disuasiva. En general la señora agrede a todos, entonces bueno, nada, dejémoslo ahí, la señora tiene su carácter, ¿no? La verdad, por eso digo, ojalá cumplan con la ley y vengan al Perú, ¿no? Eso es lo más importante. Elian Carp hizo ese comentario en respuesta a una usuaria que vinculaba al Poder Judicial con LAPRA. Lo extraño es que ella dice que el Poder Judicial es un Poder Judicial de apristas y ese Poder Judicial no le ha incluido a ella en la investigación, cuando ella es la principal cómplice del señor Alejandro Toledo. Desesperación, preocupación son algunas de las explicaciones que tejen en el campo político sobre la actuación de la ex primera dama.